La repatriación no para, estamos trabajando arduamente, este es un equipo coordinado con varias instituciones y también el gran trabajo de todas nuestras representaciones en el exterior. El presidente Bukele ha trabajado incansablemente y este esfuerzo inició el 16 de enero cuando nosotros iniciamos el proceso de repatriación de nuestras tres estudiantes en Wuhan. Yo me siento bastante aliviada de al fin estar en la casa después de tanto, porque no era algo que teníamos previsto esperar así. Me parece que el apoyo del gobierno ha sido bueno.